Radio Resultados Queremos la paz pero sin autoritarismo, dice AMLO, en la cumbre mundial de premios Nobel de la paz. Diputados aprueban leyes educativas. Y la mejor noticia de todas es que ya es viernes. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean bienvenidos todos al resumen de noticias de Radio Resultados. Valeria Torices y Luis Ángel Marín les saludamos en cualquier lugar de la República Mexicana donde usted nos escuche. La Mañanera Y en la conferencia de prensa de hoy, desde Mérida, Yucatán, el presidente López Obrador celebró que en la Cámara de Diputados se aprobaran las leyes secundarias de la nueva ley educativa, ya que aseguró que es algo que se tenía que hacer. Se está haciendo, en lo que corresponde al Ejecutivo, el enviar esta iniciativa de reforma. Y lo que tiene que ver con el Poder Legislativo es corregir este error que se cometió. El Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre la carta que le envió la ex titular de la Sede Sol, Rosario Robles. Lamentó que ella considera que es un juicio con saña y aclaró que el tema penal está en manos de la Fiscalía General de la República. Es autónoma y que ya no recibe instrucciones de la Presidencia. Lamento mucho todo esto. Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie. Lo dije desde mi toma de posesión. No es mi fuerte la venganza. También no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados. En este caso, eran denuncias que se habían presentado con anterioridad. Y en el mismo tema, el presidente habló de la deshabilitación como servidora pública de Rosario Robles, impuesta por la Secretaría de la Función Pública, y dijo que es solamente una sanción administrativa y aclaró que no hay consigna en contra de nadie. Lo de la opinión o el dictamen de la Secretaría de la Función Pública, es un trámite administrativo que no implica una decisión en lo judicial. Respecto a la legalización de algunas drogas, como el uso medicinal de la marihuana, el presidente López Obrador no descartó efectuar una consulta. No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, una reflexión colectiva sobre este tema de la legalización de algunas drogas y sobre todo lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica. No descarto eso. Solo digo que ahora estamos aplicándonos en otros asuntos relacionados con garantizar la seguridad. Nacional. El presidente López Obrador dio la bienvenida a los Premios Nobel de la Paz en Mérida, Yucatán. En su discurso previo a la cena dijo, queremos la paz pero sin autoritarismo. No queremos una paz lograda con autoritarismo, con el uso de la fuerza. No queremos una paz de los sepulcros. Queremos una paz que se origine con la impartición de la justicia. Siempre hemos dicho que la paz es fruto de la justicia. Diputados aprueban leyes educativas. Tras casi 15 horas de debate, el Pleno aprobó en lo general y particular la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pese a que los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna de San Lázaro. No pudieron frenar la discusión de las leyes educativas. Tribunal Electoral de Baja California rechaza dictaminar sobre ampliación de mandato. El tribunal de aquel estado se negó a dictaminar de nuevo sobre el tema de la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla, quien rendirá protesta en noviembre y expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver el tema. Auditorías realizadas a los recursos entregados para enfrentar la emergencia de hace dos años detectaron malos manejos en Oaxaca, Estado de México, Morelos, Chiapas y Zagarpa principalmente. De acuerdo con un reporte sobre revisiones desde ese año que aún están en proceso de seguimiento, Oaxaca fue el estado que más anomalías tuvo al sumar 11 casos, que representan más de 450 millones de pesos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, se declaró en contra de la criminalización de las mujeres por recurrir al aborto, aunque admitió que la decisión de despenalizarlo corresponde a las legislaturas locales. Finanzas La Bolsa Mexicana de Valores iba a la alza levemente impulsada por menores tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y por estímulos monetarios en distintas partes del mundo, por lo que podría anotar su quinta semana al hilo con alzas. Información de los estados Lorena retoma fuerza y se convierte en huracán frente a Baja California Sur. La Comisión Nacional del Agua anunció que durante la madrugada el huracán Lorena pasó nuevamente a categoría 1. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, nombró como secretaria de Salud a Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, hermana del coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado. Luego del asesinato de dos policías en diferentes puntos de Veracruz, el gobernador Juitláhuac García aseguró que sucedían cosas peores cuando estaba Jorge Winkler al frente de la Fiscalía General del Estado. Comparece gabinete de El Bronco ante Fiscalía por firmas. Entre los funcionarios que han declarado ante la Fiscalía por desvíos para captación de firmas se encuentran Aldo Fassi, secretario de Seguridad, Manuel de la O, secretario de Salud y Carlos Garza, tesorero general del Estado. Hija del líder taxista presidirá la Comisión de Movilidad en el Congreso de Quintana Roo. Erika Castillo Acosta es hija de Eric Castillo Alonso, líder honorario del Movimiento Nacional de Taxistas y opositor a la entrada de compañías digitales de transporte. Internacional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones al mayor nivel contra el Banco Nacional de Irán tras los ataques contra refinerías en Arabia Saudita que atribuyen a Teherán. Alemania aprueba un ambicioso plan para luchar contra el cambio climático tras una negociación maratónica. El anuncio de las medidas se produce tres días antes de la cumbre del clima en Nueva York. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se retiró de la búsqueda de la candidatura presidencial demócrata para 2020 luego de que sus aspiraciones no lograran despegar. Tecnología Twitter anunció este viernes el cierre de miles de cuentas que difunden noticias falsas, entre ellas, más de mil relacionadas con el partido Alianza País del presidente ecuatoriano Lenín Moreno y más de 200 operadas en España por el Partido Popular. Twitter combate a las fake news. Deportes Chicharito sorprende con su gol de tiro libre. El delantero mexicano festejó su primera titularidad con el Sevilla con un golazo de tiro libre en el debut de su equipo en la Europa League. Le roban apoyo del gobierno a la medallista Laura Galván. Fue asaltada cuando salía de una sucursal bancaria en Guanajuato. Le arrebataron 38 mil pesos y piensa que hay complicidad en los empleados bancarios y llama a detener este fenómeno. Jaguares de Jacksonville logran su primer triunfo de la temporada en la NFL. Tras dos pases de anotación del novato Gardner Minshew, quien está teniendo actividad por la lesión de Nick Fowles, Jacksonville obtiene su primer triunfo con un marcador final de 7-20 frente a los Titans de Tennessee. En la Liga MX esta semana hay partidos destacados como por ejemplo Pumas contra Cruz Azul que se jugará el domingo 22. León visita a Necaxa, América recibe a Querétaro y Atlas tratará de reconciliarse con su afición tras la derrota en el clásico tapatío al recibir al Toluca. Espectáculos Madonna restringe uso de celular en conciertos de su nueva gira Madame X, la cual se lleva a cabo en espacios reducidos con la finalidad de realizar presentaciones íntimas. El día de hoy se estrena la película Todas caen con Marta Higareda y Omar Chaparro de protagonistas. ¿Es la historia de Adán y Mía? Que son dos estrategas que quieren enseñarles a sus respectivos amigos las reglas para ganar el juego de ligar. Gracias a todos por escucharnos y acompañarnos en este resumen de noticias de Radio Resultados. Le informamos Luis Ángel Marín y Valeria Torices en la edición Luis Morán. No olvide buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Resultados. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar el podcast así como en la página de Facebook. Y visite la página RadioResultados.com Pasen un excelente fin de semana. La cadena de más compromiso en todo el país. Radio Resultados.